Bueno, este 11 de diciembre se va a elegir la Junta de Acción Comunal de la Verdad del Pedregal Sector Mineradores de la UIS. Es la primer Junta de Acción Comunal que nace con esta administración. Estas elecciones se van a cabo el próximo domingo 11 de diciembre a partir de las 6 de la mañana y van hasta las 2 de la tarde. Y con respecto a una Junta de Acción Comunal que tiene un problema desde hace rato y que no ha logrado ponerse de acuerdo, cuál es la nueva alternativa que hay para ellos. Usted se refiere a la Ciudadela Mutis. Sí, esa problemática ha venido desde bien atrás, desde el año 2011 o 2012. Hasta ahora no se ha podido lograr hacer Junta de Acción Comunal en propiedad. Ya elegimos a una Junta de Acción Comunal ad hoc que son los encargados de convocar a elecciones haciendo las asambleas previas. Para este próximo lunes 12 de diciembre a partir de las 7 de la noche en el Salón Comunal de la Ciudad Mutis se está convocando a la primera asamblea preparatoria para ir a elecciones de esa próxima Junta de Acción Comunal del Barrio Mutis. La demora de nombrar esta Junta es porque el gran número de afiliados que superan los 2.157 no ha sido posible que se reúna el cuoron suficiente deliberatorio. Por eso esta Junta está haciendo las convocatorias para ver si logran el cuoron o de lo contrario proceder de conforme a la norma comunal a hacer la depuración del libro y con esa depuración lograr que por fin se establezca el cuoron decisorio para tomar decisiones. Para que si pudiera hacer la asamblea preparatoria este lunes 12 de diciembre tendrían que acudir al Salón Comunal cerca de 450 personas para que pudiera haber el cuoron suficiente para tomar decisiones o si no esperar una hora más tarde que sea a las 8 de la noche para poder contar con el 30% de esos 2.157 afiliados. Bueno, después de esto, caso de que viese el cuoron y la asamblea preparatoria ¿qué viene para esta comunidad? Ah no, una vez se logre superar la asamblea preparatoria inmediatamente se procede a convocar a elecciones que eso sería máximo un mes y en un mes podríamos estar contando ya con una junta de acción comunal en firme en el barrio Ciudad de la Mutis pero hay que superar primero la asamblea preparatoria y ese cuoron quede bastante alto. Entonces ya sería, esta elección en este barrio ya sería para el próximo año, por supuesto. Sí, yo creo que ya para este año no alcanza por más que apretáramos los tiempos sería, si lográramos sortir que el 12 de diciembre el cuoron suficiente podría estar para los primeros quincenas de enero tendríamos esa junta. De lo contrario nos tocaría postregarlo más adelante para hacer otros llamamientos a las asambleas. Sí, después de tanto intento frustrado es el caso de que no haya cuoron entonces seguirán haciendo más asambleas o habría ya, digamos, una determinación jurídica para terminar con esa personería. No, tenemos que cumplir con lo que es la norma que son las tres asambleas preparatorias tres convocatorias, asambleas preparatorias y de ahí podemos establecer una depuración del libro mediante un acto secretarial que podríamos superar ese impase que hay allí en Cuervo Montes. Gracias. 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 Gracias.